Hola, ¿cómo estáis? Pues ya estamos finalizando el mes. Ya sabéis que yo no hablo absolutamente nada de lo que está pasando fuera con el virus S. Para eso ya tenemos los medios de comunicación que nos dicen de todo. Yo quiero mandar un saludo muy, muy, muy desde el corazón a todos aquellos seguidores que tengo ahora nuevos, que son de México, de Colombia, de Venezuela y de Argentina. Todos estos, de verdad, que es que me hace una ilusión enorme poder hablar aquí, desde esta parte del mundo y que vosotros me podáis oír. Ahí voy a empezar esta semana, porque como ya estamos terminando el mes de agosto, con una, con una algo, mire, es el laurel, es algo mágico. Yo es que lo tengo siempre como algo mágico, que es, a ver, yo no sé si hay alguno de esos estudiantes que me han seguido y que cuando van a examinar se van con las hojas de laurel y luego me dicen ¡Ay, tita, espe, qué buen resultado he tenido! ¿Sabéis por qué? Porque el laurel tiene muchas propiedades, entre ellos la clarividencia, ¿eh? Yo cuando hago el horóscopo, para no equivocarme, cojo unas hojitas de laurel y las tengo cerca de mí. Pero además es que el laurel tiene otros poderes, tiene el poder del triunfo. O sea, cuando vienes a una entrevista de trabajo o alguna cosa de ese tipo, de verdad, llévate unas hojitas de laurel y las espachurras así un poquito antes, porque vas a estar completamente con una claridad de ideas tremendas y seguro que vas a seducir a la persona que te hace la entrevista. Y en exámenes, ya sabéis, ¿eh? Ritual para exámenes. Abajo en la descripción, que no sé cuántos aprobados hemos podido conseguir con el ritual de exámenes. Y luego otra cosa, esto ya es más mágico, pero yo muchas veces, cuando estoy así, que digo ¡Ay, yo quisiera que a través de los sueños me viniera algún tipo de inspiración! Pues es muy fácil. Cogéis una ramita de laurel, la ponéis debajo de la almohada. Primero, ahuyenta las pesadillas. Y segundo, te pueden venir mensajes que te sirvan para el futuro. Así que ya lo sabéis, el laurel, maravilloso. Otro día hablo, porque es que si no, no tengo tiempo para el horóscopo. Otro día hablo un poquito más del laurel, porque también sirve para limpiar la casa de malas energías, para protegerte a ti de las vibraciones negativas, sirve para muchísimas cosas. ¿Os hablo el otro día? ¿Os apetece? Bueno, pues yo voy a dejar aquí el laurel y vamos a empezar... Lo voy a tener conmigo. Sí, lo voy a poner aquí, para equivocarme en el horóscopo. Bueno, venga, vamos con el horóscopo, porque es una semana muy especial. Mirad, a todos los signos del zodíaco nos va a afectar de alguna manera determinada. El día 22, el sol ingresa, bueno, ya está ingresado, ya acaba de ingresar, en el signo de Virgo. Entonces, es el momento de armonizar nuestra vida sentimental, también armonizar nuestra casa, nuestro hogar, es decir, la energía del signo de Virgo, nos ayuda a poner en orden nuestra cabecita, porque estaba un poco alocada estos días. No me digáis que no, con el sol en Leo, que teníamos unas ganas de salir y de divertirnos y tal. Entonces, como ya ha ingresado el sol en el signo de Virgo, hay tres signos que van a estar muy favorecidos durante cuatro semanas. Esos signos son Virgo, Tauro y Capricornio. Bueno, independientemente del lugar que estén ocupando en el ranking, recordad que el lugar que ocupan en el ranking es simplemente porque tengan más energía o menos energía, porque se tengan que cuidar más o menos. Entonces, recordad, esta semana y la otra, y la otra, y la otra, Tauro, Virgo y Capricornio. Marte, el guerrero Marte, el planeta rojo, se encuentra en el signo de Aries, dando una fuerza increíble a los signos de Fuego, que ya de por sí la tienen, pero por si se desaniman un poco, venga, ala, allá va el fuego abrasador, la vitalidad, el optimismo, la energía de los signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Pero Venus, el planeta del amor, sigue esta semana en el signo de Cáncer, un signo misterioso, intuitivo, nunca sabes por dónde va, pero te atrapa con su magia. Y como Venus, el planeta del amor, está en este signo, va a contribuir a que todos nosotros nos sintamos como muy románticos, como con necesidad de vivir experiencias como muy sublimes, casi mágicas. ¿Cuáles son los signos que van a estar arrolladores en la vida sentimental y en el amor que van a arrasar? Los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. ¿De acuerdo? Bueno, Géminis, Libre y Acuario, pues tienen también sus cosas, pero en este momento los astros no se están diciendo nada. Esta semana vamos poquito a poco, porque es que tú, Libra, te puedes encontrar un poquito desanimado, porque las cosas no han salido como tú esperabas, y además tenías unas expectativas que no se han cumplido, y ha habido momentos de mucha desilusión con personas de tu entorno, y eso, claro, te ha desanimado, ¿cómo no te va a desanimar? Pero no te preocupes, porque yo tengo una buena noticia, y es que la luna va a transitar por tu signo el día 22, y ya, pues es que te va a dar esa fuerza y esa energía y esa vitalidad que tú necesitas, Libra, y no vas a dudar a la hora de tomar decisiones, porque te vas a sentir muy seguro de ti mismo. Acuario, pues ha podido producir una serie de complicaciones que tú no habías provisto, y entonces tienes que actuar con cautela, con muchísima cautela, que tienes que intentar comunicar muy bien con los demás, que no haya malentendidos, pero sobre todo captar lo que quiere el otro, porque puede haber alguna trampa que tú lo vas a captar rápidamente. Es un momento muy bueno para que tu economía mejore, pero no vas a tener más remedio que ocuparte de ella, porque la economía te puede preocupar mucho, el dinero te puede preocupar mucho, pero de verdad, es el momento de encauzar tu vida profesional y económica hacia donde tú realmente quieres. Así que no te preocupes demasiado por el dinero y vive un poco para ti, y sobre todo evita conflictos y enfrentamientos que es que no te convienen para nada. Y a ti, Géminis, lo mismo, que no sé qué os pasa a los signos de aire, que estáis muy peleones, ¿no? Y es que a ti, Géminis, se han podido producir o se van a producir tensiones en tu entorno que te obligan a tomar partido, y que además eres tú muy justiciero y dices, oye, no, yo aquí, esto es así, esto es así, no voy a cambiar por eso. Tienes un momento muy bueno para tomar decisiones sobre algo que estabas esperando y que se va a producir en un momento. Y en la vida sentimental también es un momento de equilibrarte, de ver exactamente qué es lo que quieres. Y si tienes una pareja que no te funciona, plantéatelo, porque ahora puedes tener lista de espera para iniciar una nueva relación. Hay unos signos que no deben perder ni una sola de las oportunidades. Scorpio, ¿qué pasa, Scorpio? Que te sientes un poquito perdido si es que la gente de tu alrededor, ¿cómo se está comportando? Es que de pronto tú no sabes nada, dices, pero bueno, ¿qué es esto? Tú que eres una persona tan honesta que no dejas a nadie en, vamos, que no, que a todo el mundo le ayudas y todo. Pues no, contigo no. O sea, es que yo creo que te llenen una envidia, de verdad, ¿eh? Es que otra cosa no lo entiendo. Da lo mismo. Y además, más envidia que te van a tener ahora, porque te voy a decir una cosa, la luna te va a proteger dos días, 23 y 24. Así que esos dos días, todo lo que lleves a cabo va a estar coronado por el éxito y vas a captar las energías negativas que te vengan para protegerte. ¿Cómo así? Cruza los brazos y ya verás cómo no te viene ninguna energía negativa. ¡Ay, cáncer! Que estás en el lugar mágico. Es que no solamente tienes a Venus en tu signo. Bueno, que te hace que seas el más seductor del cosmos, que se entere el mundo. Los cánceres son los más seductores del cosmos. ¡Ay, una cosita! Que la energía del cuarto creciente de la luna te ayuda a emprender nuevos proyectos, a que tus sueños se cumplan, a un montón de cosas buenas y bonitas que debes aprovechar ahora mismo. ¿Eh, cáncer? Acuérdate, que das mucha suerte a tus compañeros de agua, que son Scorpio y Piscis. Los tres más seductores del cosmos, señoras y señores. Es cáncer, Scorpio y Piscis. Bueno, vamos a ver. ¿Os vais a suscribir? Es que no sabéis la ilusión que me hace. Esta semana ha habido un montón de suscriptores más. Es como si mi familia virtual o de YouTube se empiece a agrandar, a agrandar, y eso me da una emoción tremenda. Suscribiros si os gusto. Si no os gusto, claro, nada. O sea, aquí no obligamos a nadie. A ver, Leo, los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta Marte te hacen que estés enérgico, vital, optimista, y aunque el Sol se ha marchado de tu signo, el día 22, ha dejado una estela imborrable para que tú todavía te sientas el rey o la reina del cosmos. Cuidadito con las envidias. Mira, también te digo yo a ti, protégete con unas hojitas de laurel o con un poquito de romero, porque esta semana las envidias es que estás arrollador. Arrollador. Pero para arrollador es Aries. ¿Otro de fuego? ¿Por qué? Porque es que el planeta Marte, que es tu regente, Aries, lo tienes en tu signo. Lleva un tiempo, yo creo que es que se encuentra a gusto, a gusto, a gusto. Dice yo que me quedo, que al fin y al cabo voy a proteger a Aries, que Aries es el primer signo del Zodíaco, que le cargan con un montón de problemas, que se creen que es invencible y venga, darle, darle. Marte te entiende, Marte te entiende, sabe que tú eres una persona muy holesta, hombre, tienes tus prontos, porque si no tuvieras tus prontos, te comerían. Pero, ha dicho Marte, me quedo en el signo de Aries, que es mi protegido, algo que sea invencible totalmente, que esté arrollador, que pueda conseguir todo lo que se proponga, que eche una manita a estas personas que le necesitan, porque la energía ariana es muy, muy grande. Aries actúa como manantial, puede dar a todo el mundo, pero cuidadito, como por cualquier cosa se os ocurra, decirle una cosa que sea mentira o una falta de honestidad, cruz y raya. Adiós Aries, ya no quiero saber nada más de vosotros. Los signos que tienen toda la suerte del mundo. Pues mira, Sagitario, tú que también eres un signo de fuego, no solamente tienes la fuerza de la energía de los buenos aspectos que te está mandando Marte, sino que el día 25, el cuarto creciente de la luna tiene lugar en tu signo. Y ese día, y bueno, ya el anterior y el posterior, vas a estar pletórico, lleno de energía, lleno de fuerza, lleno de vitalidad. Mira, date un capricho, es que de verdad que te lo mereces. Y es el momento de aclarar ese malentendido que tienes ahí, que es que te está amargando un poco la vida. No, 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 malentendidos nada, malos rollitos nada, es tu buena vibra, que para eso la das tú, que para eso la das tú. ¿Os gusta mi horóscopo? Sí, anda. ¿Os habéis suscrito? Vais a suscribiros, lo vais a pensar, de acuerdo, pues pensarlo. Eso me gusta a mí. Hay que pensar las cosas y hacerlas de corazón. Porque si no os suscribís y luego os dejáis de suscribir. Capricornio, que puedes ver cumplido algún sueño o algo que tú tenías como muchísima ilusión, un deseo intenso tuyo y para eso cuentas con la protección de la luna, va a transitar por tus signos los días 27 y 28 y va a despertar en ti unas ansias tremendas de cambios, de renovación, de poder vivir intensamente lo que te pide el corazón. Hazlo así y ya verás que bien te va a ir, Capricornio. Tauro, es el momento de aclarar las ideas que tienes, de pensar en tus objetivos, de centrarte en ese objetivo solamente en uno y cuando consigas ese otro y cuando consigas ese otro todos los objetivos que quieras. Porque ahora, Tauro, es que estás en un momento maravilloso, estás en el puesto número dos y es que es el momento de que se cumplan todas tus cosas. Porque, como le das muchas vueltas a las cosas, pues es que claro, pero estás de suerte, tienes muy buenos aspectos del sol que te lo manda Virgo y me ha picado un bicho. Que te lo manda Virgo porque es un signo de tierra como tú y tienes que aprovechar esa corriente de energía tan fuerte que tienes en estos momentos. Yo, ¿cómo voy a llegar al último? Y voy a decir que mi queridísimo Piscis se encuentra ahí en última posición porque entre todos le hemos agotado, porque entre todos le hemos hecho que esté en un mar de dudas, porque entre todos le estamos poniendo la cabeza como un bombo porque... Pero no os dais cuenta que Piscis, mi queridísimo Piscis, duda interiormente por fuera, ¿no? Ayuda a todo el mundo, pero es que ¿a quién le ayuda a él? ¿Quién le ayuda a él? Pues esta semana Piscis ha acabado. No vas a ayudar absolutamente a nadie. Vamos a ayudar todos si tenemos un Piscis cerca le echamos una manita porque además Piscis es tan agradecido que te van a ir las cosas fenomenal. Y además, piensa una cosa, que como los buenos aspectos de Venus los sigues teniendo, la luna está en cuarto creciente, no te va a faltar ni fuerza ni seducción. Y ese misterio que tú tienes va a envolver a esa persona que tanto te gusta. Así que aprovecha mi queridísimo Piscis y lo hagas caso si estás en el puesto número 12 porque eso es un poco para despistar, ¿sabes? Para que no te tengan envidia porque luego por dentro nada. Y llegamos al mejor signo de la semana. El mejor signo de la semana es el signo de Virgo. Muchísimas felicidades, Virgo. El sol lo tienes en tu signo y tienes todas las papeletas del mundo para ser feliz, para conseguir lo que quieras, para que tus sueños se hagan realidad, para que esos malentendidos que ha habido se disipen o se puedan aclarar, para que las envidias sigan estando ahí pero tú sepas bloquearlas. Bueno, tenemos una semana muy bonita, el sol ha cambiado de signo, tenemos la energía de la luna del cuarto creciente, vuelve otra vez a agradeceros a todos los suscriptores nuevos y sobre todo a los antiguos que lleváis mucho tiempo conmigo y esto me hace muchísima ilusión. Recordad, Laurel, ¿queréis que hable más de Laurel? Si vosotros lo único que tenéis que hacer es preguntarme, vosotros me preguntáis esta semana quiero que me hables de tal cosa y yo para que mi canal de YouTube esté cada vez con más seguidores que es el que menos tengo de todas las redes. Bueno, que feliz semana, ¿eh? ¡Muaf! ¡Ffff! Gracias.